Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Algunas no las he terminado de leer todas. Vamos con esta. Hola, preciosa. Buenas noches. Yo tengo una vivencia que me pasó hace 14 años. En aquel entonces era una puberta de 16 añitos. Estaba un día yo esperando el transporte en Tacuba, Ciudad de México, comiendo unas papitas con mucho chile. Yo tenía en aquel entonces un cuerpo súper bien torneado. Siempre estaba robando miradas. Un señor como de 58 o 60 años aproximadamente se acerca a mí. Yo creí que era para echarme los perros, pero no. Resulta que me dice, te leo la mano por 20 pesos. Yo así de, no, gracias. Me dice, ok, por 10 pesos. Y yo así de, no. A lo cual me dice, gratis. Yo, órale, va. Me lee la mano y me refiere que en un lapso de tres meses iba a pasar algo que me va a marcar por toda mi vida. Que tuviera cuidado de dos personas tal. Me dio las descripciones. Me solicitó que el 10 de mayo llevara a mi señora madre ese día, ya que de regalo de la festividad del Día de las Madres, le leyera la mano gratis. Él tenía una santa muerte ahí. La verdad, en ese entonces me daba pavor ver a una santa, aunque sea en pintura. Le mencioné que yo no quería saber nada de esa señora, la santa. Él sonrió y me dijo, terminarás creyendo en ella después de lo que te va a pasar. Pues, ¿qué crees? Resulta que a los dos meses me pasó lo que me dijo. Al llegar el 10 de mayo, mi mamá y yo fuimos a buscarlo. Llegamos a las 8 a.m., esperamos hasta las 10.30 a.m., sin embargo, estaba a su puesto, más no él. Hasta que decidimos preguntar a las personas de los puestos cercanos, ¿a qué hora abre el señor que lee la mano? Y nuestra sorpresa fue que nos respondieron que ese señor tenía un año de muerto. Sí, un año de haber fallecido. Para no alargarme más, todo lo que me dijo que pasaría pasó. Me pasó ese episodio tan horrible en mi vida que nunca olvidaré y a raíz de esto creí en la Santísima. Actualmente llevo 14 años creyendo en mi Santísima muerte. A todos los que les cuento mi anécdota, les es difícil de creer y no los culpo. Para mí también sería difícil de creer. Bueno, he aquí mi vivencia. ¿Cómo ven mi maquillaje? Digo, yo mis respetos para la Santísima. Mis respetos. Ahí se queda el chismecito. вот en el aspecto empead los puestos. ¡Dónde le chismecito! ¡Vamos! 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 Gracias.